El periodismo nacional está de luto. La televisión llora a uno de sus íconos. El deseo de todos y cada uno de los que visitamos Roma. Por eso este sucre, aunque devaluado, sirve para la leyenda. El país que la vio construir su carrera televisiva de cuatro décadas no deja de lamentar la partida de Tania Tinoco Márquez. Aún persiste la escasez de ciertos productos. Ecoavisa se vuelve a vestir de negro. Más que una compañera, es la amiga, consejera y maestra. Las redes sociales fue el espacio donde autoridades, personalidades y personas que conocen sus virtudes como ser humano y profesional manifestaron las cualidades que hacen de Tania Tinoco, la respetada periodista y escritora, que hoy cuesta decirle adiós. Los problemas cardíacos con los que ingresó al hospital, lamentablemente, no fueron superados y este sábado 21 de mayo se apagó su luz terrenal. Pero Tania vivió intensamente su profesión, que nos deja tanto. Un legado invaluable para quienes vivimos de la comunicación. Su mística para investigar, su pasión para escribir y una filosofía de vida que abre debate en interminables conversaciones. En Contacto rinde homenaje a una mujer intachable, a la madre de familia, esposa, a la compañera de trabajo, a la profesional que el país resalta. Hay luto en el periodismo nacional. Ha partido uno de los grandes. Y como en el mundo del espíritu solo hay encuentros, Tania se volvió a encontrar con sus grandes colegas, como Ángel Sánchez, Alfredo Pinoargote, Fernando Artieda, su maestro y mentor Alberto Borges, su ahijado Paul Martillo, y como dijo Nachita, con Efra tendrán esas largas y hermosas charlas, como las que solían tener en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!